los decrecientes de un POSET son un subreticulado del POSET de partes, porque están cerrados por intersección y unión. Entonces ahora vamos a pasar con el siguiente punto, que son los irreducibles. Entonces, tengo un reticulado ahora, y me pregunto cuándo un elemento es irreducible, o join irreducible. Son los únicos irreducibles de los cuales vamos a hablar, pero bueno, son estrictamente, se llaman join irreducibles porque son, no se pueden, son indescomponibles por joins, o sea, no se pueden escribir como un supremo de dos cosas distintas al elemento original. Entonces, ¿un elemento es join irreducible? Sí. Es distinto el primer elemento. El reticulado tiene que ser acotado, o tiene que tener el primer elemento. Y acá está escrito de la manera positiva, o sea, que si X es un join de dos cosas, entonces, alguna de esas dos cosas tiene que haber sido X. La contrarrecíproca de esto, ¿qué sería? La contrarrecíproca es no existen, o mejor dicho, no se puede, puede escribir a X como supremo de cosas distintas de él. ¿Sí? Bueno, esa es la definición de irreducible. Y vamos a usar IRR de L para hablar del conjunto de irreducibles de un reticulado. Lo que obtenemos es que no, esta forma de indescomponibilidad, de que no se pueden descomponer como supremos, vale para cualquier cantidad finita. ¿Por qué? Porque, este, si yo, porque, ¿qué es el supremo? Esta cosa es, imaginemos que X se puede descomponer, si X se pudiera, si yo lo descompongo así, lo voy a hacer con cuatro elementos. Esto es lo mismo que esto. Con los paréntesis puestos así también. Pero si esto, si un X se descompone de esta manera, entonces es el supremo de dos cosas. De esta y esta. Entonces, si es indescomponible, entonces, o bien X es igual a X1, o X es igual a X2 supremo X2 supremo X3, perdón, X supremo X3 supremo X4. Pero ahora de nuevo, como X es irreducible, o bien X es igual a X2, o X es igual a X3 supremo X4. Pero como es irreducible, o bien X es igual a X3, o X es igual a X4. Entonces, lo que pasó es que por más que, o sea, si no se descompone como join de dos cosas que sean distintas de él, entonces no se descompone de ninguna manera finita, como supremo de cosas que sean distintas de él. O sea, si obtenemos un join finito, alguna tiene que ser él. Y ahora, este es el lema que dice que suponete que alguien es irreducible, entonces no se puede escribir como join de cosas finitas que estén... Si alguien se... Hagamos una observación muy elemental. Si alguien se escribe como join de cosas, entonces esas dos cosas, esas cosas tienen que ser menores o iguales que el X que estoy escribiendo, porque el supremo siempre es más grande que los términos. Entonces, ahora si me fijo en todas las cosas que hay estrictamente abajo de X, ¿eh? y agarro una cantidad finita de ellas y tomo el supremo, por definición del supremo es una cota superior de todas estas cositas que agarré y no me puede... Y X ya era cota porque estaba arriba, entonces me tienen que dar menor o igual a eso. O sea, lo que estoy diciendo acá es que imagínate que ahora agarramos todas las cosas, ahora tomemos un L finito y agarremos el conjunto de todas las cosas que son menores estrictas. O sea, acá tengo un X y acá tengo todos los menores estrictos que X. ¿Sí? Que este conjunto de acá. Entonces ahora agarro y acá hay finitas cosas porque L es finito. Entonces agarro el supremo de todas estas. Entonces me tiene que dar menor que el supremo de esto el supremo de esto lo voy a escribir de la manera corta que son todos los que están abajo de X menos X. El supremo de X es menor o igual a X porque X ya era cota de todos ellos. ¿Sí? Pero no puede ser igual. O sea, tiene que ser cota porque X era cota pero no puede ser igual porque si no sería descomponible. Porque si el supremo es una cantidad finita de cosas todas menores estrictas que él. Entonces este bicho de acá también es menor estricto que X. Entonces termina siendo el máximo de todos los que son menores estrictos. Esto es lo que está diciendo este lema que más o menos lo acabamos de mostrar. Y entonces lo que pasa es que cada vez que tengo un irreducible un irreducible X ¿qué pinta va a tener? En un reticulado finito va a tener esta pinta. Así. Así. Es como una Y. ¿Sí? O sea, solo le puede llegar un palito. porque si le llegara dos palitos sería el supremo de la... ¿sí? Si fuera así entonces este no es irreducible. No. Entonces, espera. Entonces, esto es irreducible. Tiene que ser estricto. Justamente así tiene que ser. Y eso lo acabamos de... Es la demostración que acabamos de hacer. Cuando es finito entonces los que son menores estrictos tienen un máximo. O sea, todo lo que están abajo hay uno que es más grande menor. que es esto. Bien. Y acá está en palabras la demostración que acabamos de hacer. ¿Sí? Lo clave es que es finito, ¿no? Para infinito no es cierto esto. Lo del palito no es cierto. Bien. Entonces, estos son los irreducibles. Entonces, ahora está este... Podemos ahora enunciar el teorema que vamos a demostrar y no del tiempo que es el teorema de representación de Birko. ¿Se acuerdan cómo era antes? Antes teníamos teníamos el teorema de representación de Fossett era teníamos F de un Fossett que L puede ser y que va a parte de alguien. Y acá dijimos que íbamos a poner partes de irreducible. Pero acá, bueno, esto ya sabemos que es un subconjunto, los decrecientes de alguien, de un Fossett, es un subconjunto de partes del Fossett. Y ahora lo voy a repetir esto un poquito más. Pero fijémonos, voy a volver a esto y ahora vamos a leer en el enunciado lo que dice y después lo vamos a desarmar un poquitito. Entonces, el enunciado dice tomo la función la misma de antes que son tomar todo lo que están más abajo de alguien. esto de hecho es igual a x para abajo intersección los irreducibles. Porque son todo lo que están abajo de x pero me fijo solamente en lo que son irreducibles. Y el teorema dice que esto es un isomorfismo entre L y este reticulado siempre que L sea un reticulado distributivo finito. O sea, en resumen, esto es un teorema de representación muy fuerte porque me da un isomorfismo, no es una incrustación sino un isomorfismo entre un reticulado que yo no sé cuál es la relación de orden de abstracto y un reticulado particular de conjuntos. Que son los decrecientes de ciertos posets. Ahora, ¿cuál es el poset? El poset, no sé si lo voy a decir más adelante, no. El poset acá, ¿por qué tomo decreciente? El poset acá que estoy tomando irreducible de L es un subconjunto de L. Son algunos de los elementos de L. Y entonces irreducibles de L hereda el orden de L. ¿Sí? Irreducible de L hereda el orden como es un subconjunto puedo restringir el orden entonces pensar a irreducible de L como un poset. En ese poset más chico que no es todo el, o sea, agarro, tengo el reticulado grande, me quedo con algunos elementitos que son los irreducibles. me quedo con el orden heredado. Ahora, me gustaría hacer un ejemplo de irreducible de un reticulado, me parece que eso me estuvo faltando. Lo vamos a hacer este lo voy a hacer acá. Vamos a agarrar un reticulado el D12, vamos a agarrar el famoso D12. Entonces acá tenemos 1, 2, 4, 3, 6, 12, esto es de 12, y acá ¿cuáles son los irreducibles? A ver, 4, 3, ¿qué más? El 2, 2, el 2, ¿alguno más? Acá en el chat también me están diciendo. Bueno, no hay más porque en todo lo demás o es el primer elemento o le llegan dos dos palitos. Digamos, esto es D12 y entonces irreducible de D12 es igual a este POSET. Es así. Entonces acá tengo 4, 2, y 3. Ya no es más un reticulado, es un POSET. Sí, suelto. ¿Eh? Son los mismos puntos con el orden heredado del reticulado. O sea, en el reticulado 2 es menor estricto que 4, bueno, eso pasa en reducible, y 3 no tiene ninguna relación con los otros. Entonces me queda, ese es el POSET irreducible. ¿Eh? Bueno, acá vamos a hacer un circulito. Entonces, en este POSET me fijo los decrecientes. Como hicimos recién con 2, 2, 4, 3, 9, bueno, lo hacemos acá. Nos fijamos todos los decrecientes de acá. Y va a resultar que este reticulado va a tener la misma forma que los decrecientes de este ordenados por inclusión. Vamos a hacerlo eso. ¿Eh? Vamos a hacerlo eso. Este... Bueno, vamos a hacerlo, no sé si me va a entrar acá, pero voy a tratar. Correcto, acá me están diciendo que si las potencias y los primos son irreducibles, y sí, exactamente. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es agarrar esto así, lo voy a achicar. Lo voy a poner acá arriba. Y entonces, ahora vamos a ver lo decreciente de esto. Hice una página nueva, pero le quiero esto acá. La página anterior es esta. Y luego está esta. Pero una nueva en blanco no puede. Me hace bardo. La... Bueno, la cuestión es que yo ahora quiero ver cuáles son los decrecientes de este. Bueno, ya sabemos quiénes son los decrecientes de esto. Todo hecho un decreciente, el vacío, siempre. Y después tenemos tres para abajo, dos para abajo, cuatro para abajo, y después tenemos dos, tres. y se acabó. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Eso son todo? Uno, dos, seis, Son todos. Entonces, ahora, organicemos estos conjuntos. Este es el singulete tres, este es el singulete dos, este es cuatro, dos, y este es todo, y este es nada. Entonces, ahora lo organizamos por inclusión. Y bueno, vacío, hasta acá, voy a hacer trampa porque yo ya sé que el tema es válido, entonces lo que voy a hacer es el mismo dibujo porque hago trampa acá. Y acá pongo vacío, acá pongo singulete dos, dos, acá dos, cuatro, acá singulete tres, porquería, acá pongo dos, tres, y acá pongo dos, tres, cuatro. Y posta me quedó, ese es el dibujo de los decrecientes de irreducibles con la inclusión. Y justo me queda, el singulete dos está incluido, el singulete dos está incluido en dos, tres, en dos, cuatro, y en dos, tres, cuatro. ¿Sí? ¿Sí? Ah, pensé que había una pregunta. Guau. Y fíjate a dónde va, a dónde va, y si yo acá, a este, a este, al poste, ¿sí? Voy a, fíjate, el uno va a todos los irreducibles que están abajo del uno, nadie. El tres va a todos los irreducibles, lo voy a copiar a esto, me parece que me conviene copiarlo. vamos a hacer así, vamos a poner una nueva, a esto lo vamos a poner acá, bien, y a este de acá lo vamos a poner allá, bien, entonces, y este es nuestro colorcito de isomorfismo, ¿no? Entonces, fíjate, el uno fue al conjunto de todos los irreducibles que están abajo del uno, no hay nadie abajo del uno, irreducible. El seis va al conjunto de todos los irreducibles que están abajo, dos y tres. El cuatro al conjunto de todos los irreducibles, esto es muy gordo, que están abajo del cuatro, que son cuatro, el mismo y dos, ¿sí? vamos a hacerle de vuelta esta flecha, ¿sí? Y así con todos. Entonces, funciona el teorema, por lo menos para este ejemplo funciona, ahora vamos a asegurarnos que valga para todos los ejemplos, ¿sí? Bien, Álvaro, para poder probar el teorema, para poder destacar más jugo el teorema, vamos a probar una versión más fuerte, o sea, una versión que usa menos hipótesis, la conclusión es más débil, pero nos da más información, que es la siguiente. Ahora vamos a tomar un reticulado finito, pero cualquiera, lo que vamos a poder probar sin suponer distributividad es que la misma F con el mismo dominio, mismo codominio, es una incrustación, eso vamos a poder probar, o sea que va a ser inyectiva, va a preservar el orden de ida y vuelta, lo único que le va a faltar es sobre, y va a resultar que que sea sobre es equivalente a que sea distributivo, y eso, este último punto, nos va a servir para decidir si un reticulado distributivo, este es el algoritmo eficiente para decidir la distributividad de un reticulado infinito. entonces ahora vamos a ver este teorema, y ahí está la función que ya dije cuál es, es realmente esto así, esto es realmente X para abajo intersección de los irreducibles, para que esto sea incrustación ya dijimos que lo que hace falta hace falta que bueno, que esté bien definida, o sea que tenga el tipo correcto, porque estoy diciendo que es el tipo, es decir que para cada L eso de ahí me da un decreciente, que preserve el orden en ambas direcciones y que sea inyectiva, es una incrustación, y ahora la prueba que les prometí como cinco veces es que dos implica tres, supongamos que dos elementos caen al mismo, pero entonces si F de X es igual a F de Y, entonces F de X está incluido en F de Y e incluye a F de Y, pero entonces por la vuelta esta, por la vuelta por la vuelta como digo acá, así, acá está en esta dirección, como incluye y está incluido entonces X tiene que ser menor o igual y mayor o igual al mismo tiempo, pero por antisimetría, acá antisimetría, son iguales, entonces si las imágenes son iguales los elementos son iguales, eso es ser uno a uno, ¿eh? entonces el dos implica tres, ya tenemos tres gratis, ajá, y el uno, el uno y el dos en la dirección directa son, es igual que compósito, es por transitividad, es exactamente igual, o sea, que sea decreciente sale por transitividad, que presero el orden transitivo, entonces acá lo escribo y bueno, ¿por qué un decreciente este de X? y bueno, supongamos que Z pertenece a, supongamos que Z es menor o igual, supongamos que Z tiene que ser decreciente en este poste, ¿sí? y supongamos que Y pertenece también al poste, ¿sí? y supongamos que Y pertenece a F de X, y supongamos que Z es menor, entonces tengo que ver que Z pertenece, pero ahora Z es menor o igual a Y, que es menor o igual a X, por definición, acá, pero entonces por transitividad Z es menor o igual a X, así que, y está en irreducible, así que entonces Z pertenece a F de X, listo, es decreciente de este poste, de irreducible, ¿no? siempre es decreciente de este poste, y que preserve el orden es lo mismo que antes, exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hay que ver, entonces, ¿cómo se hace para probar la inclusión? Supongamos que, perdón, esto era 1, y para 2 es lo mismo, supongamos que Z pertenece a F de X, ¿sí? si Z pertenece a F de X, entonces Z es menor o igual a X, pero estoy suponiendo, estoy suponiendo que este X es menor o igual a Y, nuevamente, bueno, por transitividad, Z menor o igual a Y, eso significa que Z pertenece a F de X, entonces ahí tenemos la inclusión, ambos casos por la distributividad, por la transitividad. Sigue, entonces ahora lo único que me falta, ya probé que era inyectiva, ya probé que preservé el orden, que estaba bien definida, o sea, que cae donde digo que tiene que caer, me falta la vuelta, y este es el punto crítico, no, este es el punto crítico, no, vamos por la contra recíproca, ¿qué es la contra recíproca de esto? O sí, sí, esta es la parte difícil, bien, la contra recíproca de esta dice que si X no es menor o igual a Y, entonces F de X no está incluido en F de Y, pero que no está incluido quiere decir que hay alguien acá, hay una A, existe una A en F de X que no está incluida no está en F de Y, o sea, que hay, ahora, viendo la definición, existe A menor o igual a X irreducible, tal que A no es menor o igual a Y, o sea, que cuando falla, dicho de otro modo, la contra recíproca de esta implicación es si falla una desigualdad, entonces hay un irreducible que me lo asegura eso, hay un irreducible que está menor o igual a este y no menor o igual a este. Y eso se llama, le hemos llamado el lema de separación, o sea, que los irreducibles separan puntos que no están en desigualdad. Entonces acá está escrito eso que acabo de decir. si tengo un reticulado finito y dos elementos, si no se da la desigualdad, entonces existe un irreducible que me lo atestigo, tal cual como lo dije recién. Entonces ahora, si pruebo este lema de separación, voy a estar probando la contra recíproca de esto, entonces pruebo esa implicación. Y bueno, y entonces la demostración es eso. Este conjunto, este conjunto de acá, de todo lo que son menores o iguales a X y que no son menores o iguales a Y, es un subconjunto finito de L. Con el orden heredado, es un subpósito. finito. Y nosotros hemos probado que todo poset finito tiene un elemento, al menos un elemento minimal. ¿Sí? Entonces, lo que dice esta línea, dice que agarra cualquier minimal de este poset y me va a servir. porque va a ser irreducible. Va a ser un irreducible que va a estar, o sea, va a estar acá por ser minimal acá y va a ser un elemento que es menor o igual a X, va a ser, no va a ser menor o igual a Y y el resultado principal es que va a ser irreducible. Entonces, bueno, vamos a probar de que no es, de que alguien que está ahí que es minimal necesariamente irreducible. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, supongamos A así. Y supongamos que no es irreducible. O bueno, supongamos que tenemos I, supongamos que tenemos una descomposición posible de A. A es igual a B supremo C. Entonces, yo apunto a probar de que alguno de B o C es A. Entonces, con eso estaría viendo de que es irreducible. Bueno, es más, podemos suponer por el absurdo, tratemos de suponer por el absurdo. Y A distinto de B y C por el absurdo. Entonces, concluimos, como es supremo de dos cosas y que son distintas, entonces B, C son menores estrictos que A. Sí. así, así puse. Así, que cumple que es un minimal de este supósito. Que existe porque es finito y es no vacío, ¿ah? Esto es no vacío. Tiene que ser no vacío, ¿no? Porque Z está acá, X está acá. ¿Sí? Porque X está acá. Bueno, entonces, por el absurdo, supongamos que B y C son menores, son distintos A, pero como A y B, como B y C, B, A, perdón, A es el supremo de B con C, entonces, es menor o igual, como son distintos, son menores estrictos. Pero como A es minimal, acá, en este, en este, en este conjunto, acá es minimal cumpliendo esto, ¿sí? Entonces, si tomo cualquier otra cosa más chica, va a dejar de cumplir la propiedad para estar ahí. Una que no puede, este B y C, una propiedad que no pueden dejar de cumplir la primera. ¿Sí? La primera propiedad no se puede dejar de cumplir porque si A estaba más chico que, si A estaba más chico que X, entonces cualquier cosa más chica va a seguir siendo más chico que X. O sea, minimal. Luego, como B y C siguen siendo más chico que X, lo que falla es lo otro. Entonces, B, C, son menores iguales a Y. Dejaron de estar en el conjunto, no por la primera porque no pueden, no pueden, no puede fallar esto, sino por la segunda. Dejaron de estar en el conjunto por fallar esto. Si falla esto, quiere decir que los dos estaban abajo de Y. Pero si los dos están abajo de Y, o sea, si Y es cota de ambos, entonces B supremo C es cota de ambos. Perdón, Y es cota del supremo porque el supremo es la menor cota superior. O sea, qué horrible que estoy diciendo. Pero esto es A. Absurdo. Porque habíamos supuesto que A estaba en el conjunto. pues A no es menor igual a T. Esto después lo pueden ver, pero, o sea, este es el argumento. O sea, tengo un conjunto no vacío, con el orden heredado es un post-set, ese post-set es finito por hipótesis, entonces tiene un minimal, ese minimal resulta que tiene que ser un irreducible. Entonces, con esto hemos demostrado el lema, con el lema que es la contrarrecifroca de la implicación que nos faltaba, entonces ya tenemos, voy a volver un poquito, espera, bueno, entonces ya tenemos el sí, solo sí, porque una ya la habíamos visto antes. En particular, deducimos que el supremo de f de x tiene que ser x, ¿y por qué eso? A ver, pensemos un poco. esto es una cosa que pasaba con post-set y acá está, porque era de suerte, porque era el máximo, pero acá está pasando por algo más interesante. Bien, a ver, ¿por qué sale que esto, el supremo de f de x es x? ¿Por qué será eso? A ver, x es, obviamente, x es cota superior de f de x. a ver, x es cota superior de f de x, porque es menor o igual a todos los elementos de ahí. y por qué es la menor cota superior. No, no está, porque puede no ser irreducible x. x es cualquier elemento reticulado. Y bueno, lo hagamos del derecho, a ver, supongamos que hay un y que es cota. y supongamos que y no es menor, no es mayor o igual a x. Y no es mayor o igual a x. O sea, estoy suponiendo que una cota que me atestigua que x no sea la menor cota superior. Pero entonces estoy en la situación de este lema. ¿Sí? Tengo x menor o igual a x. Tengo x no es menor o igual a y. Entonces tiene que haber un irreducible por el lema irreducible de l tal que a es menor o igual a x y a no es menor o igual a y. Pero entonces acá llega a un absurdo. Esto con esto es un absurdo. Porque esto me está diciendo que hay alguien de f de x que no es menor o igual a y. Entonces no es cota. Sí. ¿A no es producible o sea puede ser que esté de evolución de y. Podría hacer eso pero acá fíjate que el lema me dice que hay algo abajo de x y con estas dos cosas con esas dos cosas ya está en ¿Ven? Bueno. Entonces ahí está. El supremo de todo esto o sea como que ya tenemos una inversa. Bien. Entonces con eso termina la primera parte del teorema. Voy a volver un poquito así veo los ítems que hemos cumplimentado que estaba bien definido que preserva el orden en todas direcciones la más difícil era la vuelta acá y que la inyectiva salía gratis. Entonces tenemos la primera parte del teorema. Bien. La segunda parte dice que esa función que hemos definido así que ya sabemos que está bien definida va a ser sobreyectiva si solo si el es distributivo. O sea que va a ser un isomorfismo si solo si el era distributivo para empezar. Bien. La vuelta es trivial. ¿Por qué? Porque f ya sabemos que es una incrustación y si además es sobre ya es un iso y el lado derecho ya habíamos dicho que la familia de decreciente de cualquier poset en particular los decrecientes de el poset este irreducible de L con el menor igual heredado del esto es distributivo. Entonces si es isomorfos distributivo es distributivo así que la vuelta ya sale gratis. Ahora la que falta es si L es distributivo entonces F es sobre. Bueno ¿cómo hacemos eso? Tenemos que ver ¿qué quiere decir que una función sea sobre? ¿Qué quiere decir que una función sea sobre? Quiere decir que para todo X en L no tengo que para todo para todo D en decreciente de irreducible de L existe un X perteneciente a L tal que F de X es igual a D esa es la definición de ser sobre ¿sí? Para todo elemento de la imagen hay un elemento de dominio que llega a través de la función al D Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir dado un D vamos a elegir alguien que caiga en D y hay uno muy particular que es justo el supremo de D D es un subconjunto de L finito F es un subconjunto y ese es justo un elemento reticulado este pertenece a L y es un elemento de L que cae en D y ahora la complicación es que ahora estamos hablando de conjuntos del lado derecho son dos conjuntos entonces para ver la igualdad de los dos conjuntos tenemos que ver que uno está incluido en el otro hay una que es muy fácil no sé si la tengo anotada ahí pero bueno la escribo la que es muy fácil ¿cuál es? es F del supremo incluya esta es la que es fácil esta es la que es fácil creo a ver si lo entiendo bien entonces escribamos la definición de espérate ¿la tengo de esto? no sé si la tengo no no la tenía ahí viene el anuncio entonces ¿por qué la inclusión? esta es fácil o sea tengo que ver sea A en D quiero ver que quiero que A pertenezca a F del supremo de D pero ¿qué es? ¿qué es F del supremo de D? son todos los a este lo vamos a llamar B a este lo vamos a llamar B entonces B B estos son los A irreducibles tales que A es menor o igual al supremo de D ¿sí? pero bueno B pertenece a D y el supremo de D es la cota superior de todos los elementos de D en particular de acá sale que B es menor o igual al supremo de D y además es irreducible porque esto es un conjunto irreducible así que automáticamente está acá B es menor o igual al supremo de D entonces ya está listo la otra inclusión es la delicada entonces la inclusión delicada es esta así entonces ¿cómo vamos a hacer esta ¿cómo vamos a ver esto? lo que quiero ver es que cualquier cosa que esté acá está en B entonces voy a volver un cachito voy a copiar esto me parece que es más fácil que lo escriba de vuelta entonces yo quiero ver que supremo de D tengo un B acá que era los A irreducibles bueno pongamos A nomás tal es que A es menor o igual al supremo de D ¿sí? quiero ver que este A realmente ya estaba en D porque estoy viendo la inclusión de izquierda derecha acá bien entonces primero que nada voy a tener que poner el nombre a los elementos de D los elementos de D eran irreducibles D es un subconjunto de los irreducibles y va a ser el subconjunto A1 hasta AN porque es finito esto está incluido en los irreducibles ajá bueno y el supremo de D ¿quién es? el supremo de D es esto es un ejercicio del práctico que el supremo es una cosa finita lo puede hacer usando el supremo binario varias veces esto es A1 supremo A2 supremo etcétera hasta AN entonces por un lado A1 ¿sí? si yo hago A1 ínfimo del supremo de A perdón si hago A ínfimo del supremo de D como es más chico me tiene que dar A ¿eh? porque es más chico que por definición estoy poniendo que A está acá pero ahora esto es A ínfimo del supremo de A1 hasta AN y ahora con toda la furia entra la distributividad acá y entonces esto es A ínfimo A1 supremo supremo distribuyó el ínfimo con todo el supremo entonces A ínfimo AN ¿y qué pasó ahora? A pertenecía irreducibles porque está en este conjunto y está escrito como un JOIN entonces no le queda otra existe acá por esto existe un J existe alguno de estos que es igual tal que A es igual a A ínfimo a J pero eso quiere decir que A es menor o igual a a J bien que pertenecía a D y D ¿qué era? 1 la letra lo dice ¿cómo? decreciente entonces como D es decreciente acá vamos a poner con rojo también decreciente entonces A pertenece a D ¿qué era lo que queríamos demostrar al final? hemos usado todo todos los elementos en el lugar exacto entonces resulta de que si el reticulado es y ahí termina la prueba esta entonces ¿qué es lo que tenemos? lo voy a decir la clase que viene mejor pero en el sentido que esto nos da una una caracterización de la distributividad y que la acá está la explicación la voy a saltear la voy a repetir la clase que viene pero esta es la la caracterización última hay un compilado de propiedades que la voy a la vamos a ver la clase que viene así que tengo más descansado pero bueno tenemos esas propiedades que caracterizan la distributividad bueno nos vemos el viernes entonces gracias gracias